para conocer el proceso paso a paso de cómo pintar esta pieza te invito a visitar mi canal de youtube en este vídeo te enseño la técnica de cepillado o pincel seco con la que puedes pasar de tener una pieza en blanco a lograr un resultado como éste te dejo el link en la descripción hasta pronto y